¡Ay! ¿Quién me agarró los cuernos de demonio? ¡Ay, no quiero dormir! ¡Despierta, criatura del mal! ¡Que no voy a despertar! ¡Alguien me pegó muy duro en la cabeza! ¡Y ahora no sé qué está pasando! ¡Quiero dormir! ¡Cuid yo! ¡Con mi bastón! ¡Despiértate! ¡Bastón! ¡Podría cerrar el océ! ¿Papá? ¿Quién crees que estás hablando con el padre de todos? ¡Papá, papá! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No sabía quién eras tú, ¿verdad, chicos? Que no sabía que era él, dejen un like para que no me mate Dejen todo el mundo un like para que, papá Vengan con respeto por mí y no me mate ¡Papá, te lo prometo que no sabía que eras tú! ¡Te has portado muy mal! ¡Como soy omnipresente! ¡Ovnipotente! Y todo lo que acabe en ovni ¿Sí? ¡Tú te has portado horriblemente mal! ¡Y ahora tendrás que pagarlo! ¡No, no, no, papá! ¡Yo no me he portado mal! ¡A ver, yo soy un demonio bastante bueno! ¡Pero no sé qué me estás haciendo aquí! ¿Tú fuiste el que me golpeaste la cabeza Y me agarraste de los cuernos? ¡Pero, papá! A ver, bueno, ¿qué? Pues te lo merecías Tú estabas haciendo cosas peores ¿Qué hiciste con esa anciana? ¡Ay, la patié! ¡Y se que en un carro la atropellaras! ¡Que soy un demonio! ¿Qué puedes que haga, papá? Escúchame, no sé cuál es tu objetivo De tenerme aquí en una parte roja ¿Qué es esto? Yo lo que quiero Es que encuentres la paz y la calma Y te rectifiques ¿Rectificarme? No te estoy entendiendo, papá ¿Qué me está pasando? Te dejaré con una de mis hijas Para que te enseñe todo lo que debes saber Para cambiar en esta vida Y ser alguien bueno Espera Alguien de bien No, 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 no me digas eso Al menos es una de esas hijas de demonios también, ¿o no? Papá Papá, dame spoiler Papá, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¡Dime algo! Esto es una isla extraña Y no sé cómo vivir ¿Dónde voy a sacar la madera? ¡Papá! ¡Changos! Se acaba de ir mi padre Y me ha dejado en esta zona Y que... Con su otra... A ver, a ver, a ver Tengo que ver esto con mis propios ojos Tengo que ver esto con mis propios ojos Voy a romper esta lana de aquí Voy a romper esta lana de aquí Porque no sé qué está pasando Y quiero ver qué persona La que está atrás mía Que en realidad me da miedo Y quiero saber quién es ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Oh, mi papá me engañó! ¡No hay nadie! ¿Qué? Acabo de... Acabo de hablar a alguien Y se lo escucha la voz de mujer Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Hay una chica? ¿Hay una menita por ahí? ¡No! No hay ninguna menita Para un chico atrevido Chicos, chicos Están escuchando eso ¡Es una menita! ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios Esa voz es de menita A mí no me engañan Voy a seguir rompiendo la lana ¡Ahí voy! ¡Ay, quiero que... Y pronto se va a revelar ¿Cuál es tu cara? Ok Voy a romper la lana La una A las dos Y a las tres Hola ¡Es horrible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pongan la la más! ¡Este señor! En el que no debes De respetar a todo el mundo Y por cómo se vea ¿Cómo que por cómo se vea? ¡Alárgate de mi isla! ¡No me voy a largar A ningún lado! ¡Vete aquí! Acaban de ver eso Es un verdadero profesional Lo acabo de Pero Pero Te acabo de tirar por Te acabo de tirar por el vacío Te voy a echar un hechizo para que no puedas empujarme Un hechizo No me digas que te vas a echar uno de los hechizos de ángel Ya No, pero ¿Quién te atreves poniéndote hechizos y tus cosas? Basta ya Mi papá me dio una obligación Y yo debo cumplirla Tú tienes que cambiar Obligación de mis nalgas Yo te voy a decir de una vez Que este de acá es mi lado Y mi lado no se toca, ok ¿Sabes qué voy a hacer con tu lado? Me limpio la cola ¿Qué? Ah, sí, pues ¿sabes qué hago con tu lado? ¡Toma! ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué? Si haces eso, vamos a hacernos chicharrón los dos Solo hay lana y madera Yo no me hago chicharrón Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quema! ¡Eh! ¿Pero por qué me está quemando mi fuego? ¡Ah! Yo ya que... Tranquilote, voy a dar un besito para que te apagues Un bes... ¡Mua! ¡Ay! ¡Ay! Me apagó con un besito Funcionó, pero... Espera un segundo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué rompiste de ahí? Es el bloque El bloque de todo ¿El bloque de todo lo ve? ¿Es el bloque poderoso del papá? Mi papá puso este bloque para que nosotros sobreviviéramos Espera, corre para atrás Me dijeron que este bloque era una leyenda ¡Cállate! ¡Me dijeron que este bloque era una leyenda! ¿Me dijeron? Sí, es una leyenda Que cada vez que se rompe va a dar algo aleatorio ¿Este bloque en verdad existe? Eh... Sí, mira Pero... Pero... ¿A qué prendas, crack? Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el bloque que estaba en el jardín del Edén! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho! Creo que me voy a quedar picándolo todo el día Dicen que puede dar hasta diamantes y... El bloque es mío, ¿no? Me costumbré mucho porque todos estos matelales que ahora estás agarrando Están bendecidos para que cambies Y te vuelvas una mejor persona ¿Para cambiar? Y puedes avanzar y ver que de tus creaciones No solo hay destrucción También hay avances Pero... Uy... Eres un poco extraña, chica ¡Aaaaaaah! ¿Qué haces? ¡Ya no me respetas! ¿No ves que pierdo todo? Perdí toda la madera que había agarrado, tonta ¡Ay! ¡Ya no, ya también! ¡Pero qué es tonta! No sé, ¿qué te pasa a ti? Mira, por lo que veo tenemos que trabajar juntos Y tú eres una chica ángel bastante horrible, asquerosa y aburrida Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder estar contigo en un solo bloque Chicos, si les gusta este video y quieren más videos con la chica ángel Todo el mundo recuerda dejar un like y comentar un emoji de... Un emoji... Un emoji... Otra vez un emoji... Un emoji de un ángel o un demonio Así es Todo el mundo comente un emoji rápidamente de un ángel o un demonio Y si quieren más videos como este Ahora sí, vamos a seguir construyendo porque quiero agrandar mi lado ¡Y eso! ¡Tu mamá! ¡Mira! Llegó la mamá de la chica ángel A ver, hay que brindarle... ¡Hola mamá! ¿Tú sabes que las vacas en muchos lugares son consideradas madres? ¡Oh! Como en la India Sí, pues también hay Ok, porque es una vaca sagrada ¡Dime! ¡Era vamos a convivir juntos! Cuéntame más de ti ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué te volviste de esta manera? ¡Es tan raro! ¿Miedos? Yo no tengo ningún miedo ¡Yo solo quiero destruir a todo el mundo! Solo que... ¡Ven, pero no! ¡Venme a ver algo dentro de ti! ¡Algo que no está bien! ¡Algo que te hace querer dañar a otras personas! No me quede... No, no, no hay nada ¡Solo destrucción! ¡Me crearon con mucho odio! ¡Ay, no! Pues sí se nota Así es Pero una cosa Dime ¿Tu mamá te quería? ¿Eh? ¿Mamá? ¿Tú tienes mamá? ¿Qué es una mamá? No lo entiendo Ya entiendo No sé de qué hablas, niña Yo solo voy a aprovechar esta madera Para expandir la isla, ¿ok? Ok Tendré que hacerlo de otra manera ¿En qué momento me encerraron con la nerd, chicos? ¡Ay, no! ¡Que viva la vida! ¡Que viva hacer las cosas bien! ¡Cuando lo que es bueno en esta vida es hacer el mal! ¡Ay, ¿y otra vez? ¡Eh, perdón, perdón! ¡Me dejen llevar y es que soy malo! ¡Me voy a ir de acá! Eh, ok No, no, si se nota ¿Pero qué pasa si rompo tu pedazo de tierra, ah? Tanto que te gusta ponerlo ¡Lo vuelvo a poner! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué viva la vida! Oye, pero, pero espera Me estoy dando cuenta de algo muy importante ¿Qué? ¡Papá también te quitó los poderes a ti! ¡Ja, ja, 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 ja! No solo me los quitó a mí Yo podía antes volar Meterme a la lava y eso Pero veo que te ha quitado los poderes a ti ¡No puedes volar! ¡Hiciste algo malo! ¡Hiciste algo malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuenta! Lo que hice malo es no tratarte bien Porque siento que hay algo en ti que no... ¡No, no, 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 no! ¡Hiciste algo malo! ¡Papá te está castigando igual que a mí! ¡Te metió el castigo de poder curarme a mí de mi maldad! ¡Va a ser muy gracioso esto! ¡Ay, por...! ¡No, es que es difícil! ¿Por qué? ¡Soy eres una triste manpena! ¡Venga, cuéntame! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Le escupiste a Moisés! ¡No, qué dices! ¡Yo no hago eso! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Es que...! ¡Ya sé! ¡Le ganaste en un partido de bolos! ¡Cuidado! ¡No me hagas caer! ¡Que voy a perder todo! ¡Ay, pero ¿qué? ¡Escúchame, escúchame! ¡Le ganaste en un partido de bolos! ¡No! ¡Fue peor! ¡Fue peor que eso! ¡No me digas que lo orinaste en la bebida! ¡No! ¿No? ¡Mucho peor todavía! ¡¿Peor que eso?! ¡No, no, no, no! ¡Rojaste a Dios! ¡Mucho peor! ¡No, no! ¡Es que él tiene una almohada de plumas! ¡Y quiere siempre 75 plumas adentro de su almohada de plumas! ¡Siempre! ¡Entonces yo solo le puse 74! ¡Tiene 75 plumas! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Ya lo sé! ¿Le quitaste 5 plumas a su almohada? ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Eres que era tan suave! ¡Y era más suave que la salita mía! ¡Mira, toca! Bueno, tus alas sí están suaves, pero... ¿Segura que no tienes un problema mental o algo así? ¡No! ¡Hice algo horrible! ¡Ok! ¡Entiendo, mira! ¿Y tú qué es lo peor que has hecho? Bueno, yo lo peor que he hecho es patear a una abuela ¡Ay, cómo así, pero...! Y yo en silla de ruedas, que es lo peor ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta prisión, ¿dónde me metieron? ¡Yo no me voy a estar aquí! Nada, eso no es lo peor de todo También una vez me acuerdo que hice unir a una pareja Y luego también la hice terminar ¿Pero cómo? Le dijiste, oye, te quiero, no sé qué Y luego le quitaste a la novia, ¿o cómo fue? ¡No! ¡Mate al novio! ¡¿Qué?! ¡Pero eso ya demasiado! Pues, ¿qué crees que soy? ¡Soy un demonio! ¡He hasta quemado hospitales infantiles! ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá, sácame de aquí, papá! ¿Sabes qué también puedo hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Desayuno ángeles en la mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres los témicos! ¡Los vejos cuernos! ¡Eres un monstruo! ¡Vete en cielo! Para que tú aprendas a respetarme Para que veas lo con el monstruo que estás encerrado en una isla Papá te ha dejado con el peor depredador de todos ¡Ja, ja, ja! ¡Sácame de aquí! Bueno, bueno, tampoco soy tan malo, ¿eh? ¿No? Bueno, sí soy un monstruo Pero me crearon así Para ser el mal... Mejor aléjate Ok ¿Y qué tal que lo que yo... Deja la mierda que más puso? ¿Y qué tal que lo que yo considere bueno para ti sea malo? Y lo que tú consideres bueno para mí sea malo ¿Te gusta el helado? ¡Me encanta el helado! ¡De destrucción y de lava! ¡Con tajín y picante! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A mí no me gusta ese tipo de helados ¡Me gusta el helado de la destrucción! Que la gente comente cuál es su helado favorito aquí en los comentarios Y veremos cuál le gusta más ¿Quieres lo que me guste? Yo creo que va a ganar el helado de chispas de chocolate ¿El helado de chispas de chocolate? Oye, ¿tú comes de chispas de chocolate? Yo creo que a todo el mundo le gusta eso Así es, me gusta el helado de chispas con chocolate Me gusta el helado de mazmelo ¿Sabes qué es mazmelo? De nube ¿Nado? Es buenardo, es riquísimo Pero ¿sabes qué también es muy bueno? Es alejarme de ti y hacer una casa aparte Para que no intentes hacerme algo malo con tus maldades y tu locura Porque es que están... Bueno Es bien, bien pispireto A ver, eso es bueno Pero creo que también lo que sería bueno es construir una casa solo para mí Para no verte la cara de asquerosa nunca más ¡Perfecto! ¿Por qué? ¿Con esta boca le hablas a tu papá? Sí, con esta... Con ella hasta rezo con esta boca ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro Soy malvado Es que que parte de que soy un demonio no entiendes Todo lo peor que tú te imagines lo soy ¡Me cancéatelo! O sea, yo quisiera dar cuenta de que eso no está bien No, me crearon así Y te lo estoy diciendo Soy un demonio ¡Aprende! No voy a cambiar nunca No, si ya... Si ya veo Siempre vas a ser así de incompetente ¿Incompetente? ¿Incompetente? No vas a hacer nada por la sociedad ¡Yami! ¡Yami! No nos importa Pues sabes que Te voy a ayudar a construir Para que veas que bueno soy con la sociedad Y para que veas que construyo rápido Venga, más rápido A ver si sabes hacer algo bien Ahora porque soy un demonio ¿Crees que no puedo ayudar a la gente? ¡Quítate, vaca! Es verdad Las cosas malas son más fáciles de hacer que las buenas ¡Cállate! Así que tú no vamos por el camino fácil ¡Qué ridículo! A mí... A mí me gusta mucho el camino fácil Porque soy un flojo No, si se nota Y tú eres una bruta ¡Ay! ¿Bruta? Sí Bueno, por lo menos hago las cosas bien Es que dicen que los tontos son los que hacen tonterías Y mírate Tienes una cara de imbécil increíble ¡Ah! Habló con esos cuernos Que te hicieron falta cuernos para añadirte un poquito de inteligencia No te metas con mis cuernos, Ángel Asqueroso Porque te lo juro que tus alas tampoco... ¡Ah! Pues sabes que tu aurora tampoco está tan bonita ¡Está horrible! ¡No, no, qué... ¡No, qué... ¡Atréz mío! Ahora sí ¡No te voy a quitar las alas de un mordisco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Las alas te las quito de un mordisco ¡Te voy a ver con este pollo! ¡La cabana! ¡Muere! ¡Dile a papá! ¡Que no me traiga más tontas a mi isla! ¡No voy a cambiar nunca! ¡Soy un demonio! ¡Soy un demonio! ¿Entiendes? ¡Muere! ¡Soy un demonio! ¡Muérete ya! ¡Lárgate! ¡No quiero verte! ¡Está en islas absolutamente mía! ¡Ahí está! Voy a construir esto y no voy a dejar pasar a esa imbécil de aquí de verdad me tiene muy estresado y mira hasta construye horrible yo no sé qué mosca le picó a mi papá pero quiere curarme a mí al demonio más malvado de todo el mundo curarlo ¡Increíble! Me quiere forzar a estar en un lugar donde yo no quiero con una tipa que es una imbé... ¿Qué es una? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere sandía? ¡Está bastante rica! ¡Mira, mira, mira! Tenía un amigo que era sandía pero me lo comí ¿Eh? ¡Ay, gracias! ¿Tú sabes hacer esto? Mira ¡Observa! ¡Magia! ¡Espera! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ya! ¡Mira! Y se aparecieron un poquito de ganas ¡No! ¡Pero qué bonito! ¡Acompáñalo! ¡No! ¡Cállate! ¡Acabo de venir al mundo! ¡Ya se fue! ¡Acabo de venir al mundo! ¡Un mundo horrible! ¡Eres malvada! ¡Lo traes a un mundo tan asqueroso como este! ¡Ah! ¡Por gente como tú! ¡No! ¡Por gente como yo! ¡Nada de nada! A ver Pues entonces vamos a hacer esa casa Que sobre todo Esa casa Los cimientos Los empecé yo Así que son míos Pero si tanto te molesta Podemos tener ahorita Tienes la parte Y podemos comer sandía juntos Porque al final con eso Como que ya no me desagrastan Pero te estoy diciendo Que no me quiero juntar contigo Ni siquiera para comer ¿Entiende eso, niña? ¿Entonces para qué me das sandía? Pues para que no te mueras de hambre ¿Y por qué piensas en mí? ¿Acaso se te ablandó el corazón? ¡Yo no sé! ¡Pero esa oveja me está estresando! ¡Estoy muy estresado! ¡Soy un demonio estresado Que no quiere estar aquí! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte la puerta! ¿Qué voy a hacer? ¡Y me voy a encerrar! ¡Y nadie va a entrar a mi cosa! ¡Mira lo que tengo! ¡Para! No quiero que me des nada ¡Toma! No quiero tus cochinas cosas Ni menos tus cochinas manzanas ¡Tu manzana es bien deliciosa! Me acuerdo cuando usé las manzanas Para engañar a una tipa llamada Eva ¡No, ma! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me robaron el... ¡Quería hacer una puerta Y me robaron la puerta! ¡Deja de reírte! ¡Deja de reírte! ¿Dónde están las cosas? ¡Pues sí! ¡Me dejaron un montón por todo el lado! ¡Me robaste todo! ¡Se perdió la madera! ¡Es que está inla! ¡Está increíble, chicos! ¡No sirve para hacer nada! Yo no sé qué hacer Pero estoy notando Que nos estamos llevando Muchísima atención Con la chica de Ángel Yo creo que voy a dejar El video hasta aquí Si a ustedes les está gustando Recuerden de dejar un like Para más videos como este Porque es que voy a explotar De la robia que tengo De verle la cara La tuya que más sea La tuya que se me abre Bueno Chicos Hasta aquí el videito de hoy Todo el mundo recuerde De dejar un like Los quiero muchísimo Si quieren más videos Con la chica de Ángel Comentenle un emoji Un saludito A las cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludado También comenta Un saludo a todos Los quiero un montón Se despide Juancho Demonio Y si no dejan un like Voy a ir a comer El aspa ¡Adiós, Máster! A mí sí me dejan ir Al final del día Cállate Música 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 Música